Frontera Grupera Toditos ambientados nos ponemos a bailar Vamos a prepararnos, la fiesta va a comenzar Toditos ambientados nos ponemos a bailar De bandas y norteño, de todo tienes que ver Los grupos y artista no te los puedes perder De bandas y norteño, de todo tienes que ver Los grupos y artista no te los puedes perder Frontera Grupera, me voy a buscar Frontera Grupera, vas a disfrutar Los mejores videos vas a conocer Frontera Grupera, me voy a hacer Frontera Grupera, me voy a buscar Frontera Grupera, me voy a buscar